Y más de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque Rommel Pacheco se despidió de su carrera deportiva, no va a dejar la escena pública, usted lo sabe. Él vuelve a México como diputado federal este primero de septiembre, representando a Yucatán en San Lázaro y más de 55 mil personas votaron por él el pasado 6 de junio. Rommel asegura que va a enfocarse en que haya presupuesto para deportistas y así es como defiende su llegada a San Lázaro. Yo soy consciente que yo no vengo de la política y eso no quiere decir que no tenga experiencia porque tengo mi licenciatura, he estado sentado hablando con los últimos cuatro presidentes hasta con el actual, con los últimos gobernadores, con diputados, con senadores porque al fin y al cabo el estar ahí tienes que tener ese diálogo, ese convencimiento para que de verdad se apruebe la reforma.